Jorge Lerro de Tejada, consultor del U.S. Brands. El etanol es un alcohol que trae muchísimas ventajas desde el punto de vista económico. Uno, es más barato que mezclar el etanol con una gasolina reformulada que las gasolinas actuales. En el tema medioambiental, el etanol permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y monóxido de carbono. En el aspecto de la distribución, el etanol va a traer muchas ventajas ya que su manejo es más sencillo que el de otro oxigenante. El etanol es un componente que está utilizado en 65 países en el mundo. Es un oxigenante que mejora la combustión del motor y además de que presenta un menor costo. Se tiene anticipado que habría un ahorro de aproximadamente 20-25 centavos por litro. El etanol que se va a utilizar para la mezcla de combustible tiene ciertas especificaciones y características que debe de cumplir. El etanol anidro para uso combustible tiene una serie de especificaciones de aromáticos, de olefinas y de varios componentes que están en la norma 016 y que fácilmente la podemos consultar. El etanol también se utiliza para uso farmacéutico y para la producción de bebidas alcohólicas. Es particularmente el interés de nuestro gremio de hidrocarburos, el de gasolinas, el de biocombustibles, que se utilice el etanol anidro con las características y las especificaciones de la norma 016 para que se utilice el alcohol correcto.